Además de aprender al autor material del asalto que se cobró la vida de este hombre en el barrio Los Bosques, la policía ha decomisado el arma que empleó, ahora buscan al cómplice y al vehículo que utilizaron para escapar. A cinco días del asesinato que se cobró la vida de un padre de familia, la FELCC da por esclarecido este caso, presentando a este ex recluso como el autor material, quien luego de su aprehensión se mostró como un hombre frío y sin arrepentimiento alguno. El proyectil colestado en el lugar de los hechos cuando victiman al señor Honorato Flores Galarza. Y coincidente y científicamente se establece que el arma que usó Yasmany Terrabanegas en contra del funcionario policial es también el arma homicida que terminó con la vida de Honorato Flores Galarza. Este sujeto y su cómplice, quien está prófugo, habrían cometido 50 hechos delincuenciales, todos con este arma de fuego que alquilaban. Diez robos agravados en puntos de Alto San Pedro, 20 robos agravados en puntos del centro de la ciudad. El sujeto, Yasmany Terrabanegas, es un psicópata, asesino, el mismo no muestra ningún grado de arrepentimiento, ha estado ocho veces recupido en la cárcel de Palmazola por diferentes delitos. El director de la FELCC le habló a la población ante los hechos delincuenciales. Evitemos hacerle frente a delincuentes que se encuentran armados. Es preferible perder un celular que perder la vida.